Gracias por continuar en Observatorio en esta conversación sobre el futuro de Europa. Luis Enrique Alonso, ¿cuál sería la agenda que nos trazarías, no sólo en términos de mejoría de la situación de Europa, sino incluso una agenda para seguir y acompañar intelectualmente la comprensión de lo que está pasando en Europa? Yo creo que hay dos elementos fundamentales en estos momentos de la Unión Europea. Uno es un proyecto pedagógico importante, lo que es la pedagogía política, es decir, hacer entender a nuestros ciudadanos que en la Unión Europea hay otra cosa que la disciplina económica, es decir, que en la Unión Europea hay un proyecto de ciudadanía completo, social y con derechos ya no sólo de segunda, sino de tercera generación, y que gran parte de lo que podemos esperar de las mejoras civilizatorias están en el perfeccionamiento del proyecto de la Unión Europea. Por otra parte, yo también creo que las bases sociales, la sociedad civil europea tiene capacidad de movilización, se está movilizando como resistencia a los recortes, como hay una capacidad crítica, y que esa capacidad crítica, lo que tiene que, al fin y al cabo, cuajar, tiene que acabar construyendo, es un proyecto de acercamiento entre las burocracias europeas, que creo que en ese sentido hay una agenda de desburocratización del proyecto europeo. Yo creo que el proyecto europeo se ha burocratizado, se ha convertido también en algo muy tecnocrático, el discurso tecnocrático prima sobre el discurso político y ciudadano, y la gran agenda de regeneración europea es precisamente la desburocratización, la destecnocratización y la vuelta a la política. La vuelta a la política va a venir también no sólo por los partidos políticos tradicionales, sino por nuevos movimientos sociales, por nuevas ciudadanías que, en buena medida, van a discutir y van a dialogar, no sólo en las instituciones, sino también en otros ámbitos, en los ámbitos colectivos, de la calle, de las redes, del mundo de la política virtual. No nos queda más remedio que acercar la política, digamos, informal de la política formal, porque si no, realmente la política formal acabará, en buena medida, esclerotizada y muerta. El proyecto de la Unión Europea será un proyecto socialmente muerto, y en ese sentido yo creo que hay un enriquecimiento social necesario que vendrá precisamente por supervivencia de las instituciones, pero también por presión de las bases sociales, que creo que no solamente van a ser conservadoras, sino también va a haber movimientos alternativos de bastante calado. La reversión del déficit democrático. Eso es importante, sobre todo, para romper la dialéctica que hay en este momento, o mejor dicho, la hegemonía de intereses financieros, fundamentalmente, con un soporte en las élites políticas importantes. Eso es lo que estamos sufriendo en este momento, es decir, una política económica muy anquilosada, muy en función de esos intereses, con un revestimiento de corte tecnocrático que efectivamente va separando a la población de las instituciones políticas, y ese es el riesgo. Yo creo que, de entrada, tiene que haber un vuelco importante en la política económica, es decir, acabar con el discurso del déficit como objetivo prioritario, ir más al discurso del crecimiento, el desarrollo y la solidaridad interterritorial dentro del discurso europeo, porque es lo que va a crear objetivos comunes hacia adelante. Si no, difícilmente, el ciudadano se va a identificar si sus problemas, o si nuestros problemas cotidianos, no encuentran una cierta audiencia en las instituciones comunitarias, y hasta ahora, desgraciadamente, no las han encontrado. De ahí ese proceso de dispersión política, de proceso de dispersión de los grupos sociales, ante unos entes institucionales que no dan respuesta a los problemas cotidianos, y que, en todo caso, además, la respuesta que dan, aumenta los problemas de desigualdad, aumenta los problemas de exclusión social, etc. Entonces, la primera premisa, desde mi punto de vista, es que las instituciones europeas tienen que asumir que la política que están desarrollando nos llevan a un bloqueo del propio desarrollo futuro de la Unión Europea como instancia política, con una serie de objetivos y de principios básicos de equidad, etc., que es lo que hasta ahora, o por lo menos hasta hace algunos años, nos mantenía en un proyecto común. Pues yo les agradezco mucho, Santos Ruesga, Luis Enrique Alonso, que hayan acudido a este espacio de la UNAM a compartir sus reflexiones sobre Europa, porque, finalmente, el reflexionar sobre el futuro de las democracias contemporáneas siempre es útil para los distintos contextos nacionales en donde el objetivo de la construcción democrática y de la cohesión social está pendiente y está planteado precisamente como parte de la construcción de una ciudadanía más fuerte. Lo han dejado muy claro, una democracia que no es apropiada por los ciudadanos y que no pasa por una política económica controlada precisamente por el sistema democrático que dé resultados en términos de bienestar. Es un proyecto que puede estar en peligro, no sólo en términos de su viabilidad económica, inmediata, financiera, sino de su viabilidad política y democrática. Muchas gracias, de verdad, por esta conversación. Y, por supuesto, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Ya lo sabe, este domingo a las 9 de la noche la repetición de este programa. Y nos vemos la próxima semana en Observatorio aquí en TVUNAM. Muy buenas noches. ¡Gracias!